Bueno, así es, acá hay varias cosas para ver. En primer lugar, que los cambios que aparentemente estarían, bueno, que fueron enviados ahora por el Poder Ejecutivo, algunos pueden estar en la dirección correcta, pero no terminan de dar un cambio sustancial a la tónica general del proyecto de reforma, con el cual nosotros al menos no acompañamos, ¿verdad? Por la sencilla razón de que no altera el argumento central que nosotros manejamos, que es que esta es una reforma cuyo costo descansa exclusivamente en los hombros de los trabajadores y las trabajadoras. Los únicos que donan sangre son los trabajadores por la vía de trabajar más años, de aportar más años, de cobrar menos, y no se le exige un esfuerzo a ningún otro estamento social, a ningún otro sector social, aun cuando tengan capacidad contributiva. Eso nos hace una reforma injusta, porque este es un problema de todos y por lo tanto debería haber contribuciones para resolver el tema del déficit de la seguridad social de parte de todos los sectores de la sociedad que tienen la capacidad de contribuir. Entonces, esta... ¿Por qué sectores? Bueno, nosotros hemos propuesto en el Senado, que el proyecto ya se trató, varias modificaciones al proyecto. Algunas tienen que ver, por ejemplo, con corregir inequidades, que tienen que ver con ver que hay sectores de la actividad, por ejemplo, los sectores en el sector agropecuario, las grandes extensiones, los grandes productores. Cuando uno computa cuánto pagan de aportes patronales con respecto a la nómina salarial, da más o menos un 2%. Mientras que el aporte patronal en cualquier otro sector de actividad es del 7,5%. Quizá no haya que llevarlo al 7,5%, pero ahí no había un margen para una contribución de un sector que sistemáticamente tiene rentabilidades y tiene capacidad contributiva. Otro caso es que, así como en 2008, en la reforma de la caja bancaria, se le colocó una contribución de las altas pasividades bancarias para financiar la caja, bueno, creemos que también había condiciones para colocar una contribución, una tasa, a las altas pasividades militares. Hoy en la caja militar, que tiene un enorme déficit, hay pasividades de 150, 200, 300 mil pesos. Bueno, ahí también veíamos margen para que hubiera alguna contribución que no le iba a cambiar la vida a nadie, vamos a entenderlo, ¿no? Pero que era una señal importante de que todos los sectores contribuían. Esos son dos ejemplos de cosas que nosotros planteamos como modificaciones en la discusión en el Senado, que fueron olímpicamente ignoradas y que tampoco fueron tomadas en cuenta en la discusión en diputados. Vuelvo a decir, ahora hay una prórroga, hay algunos cambios, algunos que pueden ir en la dirección correcta. Nosotros, por ejemplo, no entendíamos ese ensañamiento con las pensiones de las personas con discapacidad, que es un recorte que realmente no se justificaba, o con las pensiones para viudos y viudas, que se cortaban los años enormemente. O sea, esas cosas que ni siquiera mueven la aguja desde el punto de vista financiero y no tenían mayor justificación. Bueno, ahora puede haber algún cambio en la dirección correcta, pero no cambia el tema central, que es que los únicos que están llamados a donar sangre para contribuir a resolver el déficit de la seguridad social son los trabajadores y las trabajadoras y ningún otro sector social que tiene, reitero, capacidad para contribuir. ¿Sí hay que hacer una reforma en este sentido? Todos coincidimos en que hay una reforma de la seguridad social necesaria, pero no cualquiera. A veces se dice, bueno, pero el Frente Amplio no ha hecho... No, no es cierto. En los gobiernos del Frente Amplio hubo cuatro reformas de institutos de seguridad social, la caja bancaria, la caja militar, la caja policial, la caja notarial. Dicho sea de paso, tres de esas reformas, el actual gobierno no la votó, ¿verdad? Pero en todas ellas hubo sí una contribución de los trabajadores activos. En todas esas reformas se aumentaron edades mínimas de jubilación, se redujeron tasas de reemplazo, se aumentaron aportes, se fijaron topes más bajos. Pero también hubo aportes de otros sectores. Por ejemplo, en la bancaria, además del aporte de los bancarios activos, hubo un aumento en los aportes de las empresas financieras, se instauró un impuesto a las pasividades bancarias altas preexistentes y se incorporó un aporte del Estado. O sea, hubo una distribución más equitativa de la carga de la reforma. Nosotros estábamos para trabajar en esa dirección y las propuestas que hicimos iban en esa dirección. Lamentablemente el gobierno se aferró a su esquema de que solo los trabajadores aporten y por lo tanto hacen que esta reforma, bueno, nosotros no la podamos acompañar. Y si me permite un punto más, porque también uno ve los trascendidos de prensa y demás, en que esta prórroga y demás impulsada por Cabildo Abierto no parece ser por el contenido de la reforma. Cabildo ya votó la reforma en el Senado y yo creo que va a levantar sus manos para votar la reforma también en diputados. Cabildo está haciendo un juego de, yo le llamo, política del peaje. Una triste política del peaje. Ya lo hizo en el Senado, en el medio de la discusión de la reforma de seguridad social, pidieron un cuarto intermedio y metieron urgente el proyecto de ley de reparación a víctimas de organizaciones privadas en la década del 60 y el 70. Nosotros dijimos, nosotros estamos dispuestos a conversar eso, pero no hacía la carrera. No tiene sentido hacerlo de esa manera, porque además el propio texto dejaba abiertas un montón de cuestiones que no se sabía cómo se iban a resolver. No tenía sentido que en un cuarto intermedio de la votación de la reforma a la seguridad social se tratara ese tema. Claramente fue un peaje para que Cabildo votara la reforma en el Senado. Y ahora, todo este juego mediático que se hace parece ser que estamos en la misma. Es el chantaje, el peaje de decir, bueno, quizás te vote la reforma a la seguridad social, pero sacás la ley de reparación de víctimas y la ley de prisión domiciliaria para los violadores de derechos humanos. No es esa política del peaje la forma, ¿verdad? Eso nos preocupa demasiado, nos preocupa enormemente porque no es la forma de hacer política.